Sí, gracias, un placer volver a encontrarnos en nuestra sección Punto Deportivo. Hoy, por supuesto, el plato fuerte es del béisbol y la post-temporada, pues ya están los ocho equipos que animarán los play-offs de la 63 Serie Nacional de Béisbol. Hoy estaremos haciendo una especie de vaticinio sobre cuáles son aquellas selecciones que pueden pasar a semifinales en esta temporada béisbolera. Comienzo por el pareo entre Pinal de Ríos y Santi Espíritus, que a propósito ya mañana va a comenzar a seleccionar competitivo con el primer juego de esta subserie en el Estadio Capitán San Luis a partir de las 2 de la tarde. Por supuesto que todas mis credenciales son para Pinal de Ríos. El líder de la temporada por mucho con cúmulo de 50 victorias y apenas 24 derrotas. Quería hacer un repaso de algunas áreas de Pinal de Ríos. Sigue siendo la defensa, está en 964, pero recordar que en la pasada campaña esto sí hizo mella en el equipo. Por la defensa no se pudo clasificar, pero aunque no se ha obtenido el máximo de rendimiento, está en 964, todavía abajo, para nada ha sido una realidad como aquella, sino totalmente diferente. Y los discípulos de Alexander Uchiola han sabido acoplar. Y gracias al rendimiento de otras áreas, bueno, han estado como están de líderes. O sea, estuvieron muy bien en toda la etapa clasificatoria. El Valen 328. Sin duda ha sido un todo un plus. Estos grandes ligas que se han incorporado a la selección. Y el Picheo Pinal siempre ha sido muy bien en esta área. Aunque le han faltado algunos brazos potentes como Erly Casanova. Tampoco se podrá contar, ni se pudo contar con los lanzadores de Japón. Tampoco se van a incorporar ahora. Pero de todos modos, ya lo decía, peinar tierra de tabaco y estrellas lanzadores. Y son los líderes en este apartado con 4.32. Además le voy a peinar, porque históricamente le ha jugado muy bien a Santi Espíritus. Un equipo que ha venido de menos a más. Pero desde ya, todas mis credenciales para los vueltabajeros han plantado cara. Y han estado muy estables. Además, se respira esa dinámica de grupo en cada salida al terreno. Y por supuesto, lo han demostrado. Y para muchos especialistas, Pinar desde ya tiene todas las credenciales para volver a levantar el trofeo que hace 10 años no consiguen en nuestras series nacionales cuando ganaron la serie número 53 allá en el 2014. Bueno, ya dije mi primer peticino, Pinar de Río. Pero les propongo seguir en el otro gotejo, Granma Matanzas. Yo realmente me voy por Matanzas. Matanzas que viene de ser el líder de la segunda edición de la Liga de Élite. Para nada es el mismo Matanzas. Recordar incluso que tuvo unas bajas bastante sensibles en el picheo. Ha sabido también venir de menos a más. Incluso yo quiero detenerme. Pues Granma está mejor en el picheo que en Matanzas. Está ahora mismo en 5.11. En Matanzas es 6.26. Pero por ese componente anímico que tienen los matanceros. Yo me voy por los yumurinos. Vamos a seguir analizando este gotejo. A la ofensiva, digamos que están bastante pares. Incluso Granma superior en 334. Y los matanceros en 325. Granma que también lo ha hecho bastante de manera notable en esta campaña. Recordar que no es el mismo Granma de Carlos Martí. Que nos hizo soñar que se obtuvo muy buenos resultados en las últimas campañas. Pero yo reitero. Mi corazónada. Y realmente como he visto las expectativas en los peloteros en la Atenas de Cuba. Quiero darle mi voto de confianza. Seguimos y con el otro gotejo. Bueno, las Tunas, Ciego de Ávila. Desde ya todas, digamos, el voto de confianza. Las credenciales para mí. Creo que se los voy a dar, por supuesto, los actuales campeones nacionales. Los tuneros, aunque Ciego. Quería destacar algunas estadísticas. Incluso está mejor en picheo. En 4.79. Las Tunas están en 5.13. Digamos que a la ofensiva están bastante similares. 310 Ciego. 326 las Tunas. Pero ya le digo. No solamente por rendimiento o por estadística. Sino también me voy por corazónada. Y como lucen los equipos sobre el diamante. Ciego hace bastantes años que no regresa a planos estelares. Las Tunas viene siendo el campeón nacional. Por ello, mi voto a los leñadores. Ya cierro con ese clásico. Santiago de Cuba. Industriales. El clásico de la pelota cubana. Y quería destacar algunas áreas. Digamos que a la defensa están bastante similares. 970, 971 estos dos equipos. Pero en bateo se va por encima Industriales. Con 373, 289 Santiago de Cuba. Industriales. Que lo ha hecho muy bien en las últimas campañas. Su campeón en la Serie 62. También tercero en la Segunda Liga Élite. Santiago que se ha visto una generación. Por supuesto que también ha sabido regresar a planos estelares. Pero me detengo. Y otra vez, mi voto de confianza es para Industriales. Aunque reconozco que quizás le ha faltado ese extra. En el momento definitivo de la competencia. Pero este puede ser también el año de Industriales. Y pasar entre los cuatro grandes. Yo voy a repasar mis pronósticos. Para que tomen nota. Y después en el próximo punto deportivo. Veremos que se cumplió y que no. Bueno. Mis cuatro equipos. Para digamos las semifinales. De la 63 Serie Nacional de Abisbozón. Pinar de Río. Matanzas. Las Tunas. E Industriales. Hasta un próximo encuentro con el punto deportivo.